¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Saludos desde Coapa. La serie no está definida. América no se tiene que confiar este domingo cuando enfrente a Cruz Azul. Vale la pena comentar que el día de hoy las águilas han cerrado preparación y Miguel El Piojo Herrera habló en conferencia en relación a lo que espera en esta vuelta de cuartos de final. Pues nosotros tenemos que jugar bien, jugar como lo hicimos ahorita los últimos 75 minutos, tener la pelota, tratar de quitar la pelota a un rival que es muy buen rival, que es un rival que si le grabas la pelota le grabas iniciativa. Creo que tenemos que cortar esa iniciativa, tener la pelota, ofenderlos. No vamos a especular con tener nuestro marcador a favor. Tenemos que salir a ofenderlos porque, como lo dije el otro día, ya hemos visto que se suman las ventajas muy fáciles, entonces no vamos a tratar de hacer eso. No tenemos que ir a buscar a seguir haciendo daño, tratar de llegar y tratar de quitar la obra haciendo bien las cosas en el partido, no por lo que hicimos ya en un juego. Viene el segundo juego y ese es el que da el pase, la importancia de estar concentrando en ese partido. Es la información que les tengo desde Cuapa, vale la pena comentar que el equipo después de lo que ha sido el entrenamiento comerá aquí mismo en las instalaciones de Cuapa, se trasladará al hotel para quedar concentrados de cara al partido de este domingo a las 6 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Les mando un saludo desde Cuapa para Mediacancha.com, les informa José Luis Cuabás. Nosotros somos La Pelota, la invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Témex de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!